Música Métalos Se me queda en la noche que yo mato Pero yo no estoy yo jamás Dile que тыban a mi nace la alba No viene en favorito de tu mano Como que te guíe a toda la gente en milanay Yo te voy a mi nace la alba Quiero esta noche entera Pa recordar lo que yo voy a la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero Pero que ni era la y a vos Todos te quieren o probar Lo que no saben es que no Te deja llevar de cualquiera Tonto que quieras probar Lo que no sabes de qué voy Ahora te voy a buscar Quiero que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma no te hiciste Cuando yo te lo hacía Quiero que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú sabes que eres mía ¿ Freddy ya está, secreto? Mucho que llegue Ya que te vas a educar SAsí-le de P between Chico Pero suprondzionar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!